Gorda Disney, Gorda Disney, el jefe dijo que el disfraz de Gatuela no va, porque Gatuela es con cuero y él dice que no tiene presupuesto para invertir en 24 metros de cuero, para que se te pague disfrazada de Gatuela. Pero no te molestes conmigo mami, le dije al jefe, no yo, no lo dije yo, yo le di la idea que te desnudáramos para disfrazarte y te pintáramos toda de negro y te pusiéramos manchas blancas y un cuchillo lleno de sangre en la mano. Para que fueras la ballena asesina, es el sendor drama Disney, pero imagínatelo, cuando sea la fiesta llamamos al disc jockey y le ponemos tu canción cuando tú entres ballena. Aló, aló, Disney, aló, te colgó, Disney ponemos carteles y liberen a Disney, ay no, tú no aguantas juego, usted te da una piscina de Sea World y no te pela coño de tu madre. Aló, jefe, jefe, usted sabe que a mí no me gusta el chisme, jefe, pero usted sabe la gorda Disney, jefe, la gorda Disney, está invitando a todo el personal y que país se derrumbe y mañana a todos les van a llegar tarde, oye, jefe, yo no, yo voy a llegar bien temprano para que lo tomen en cuenta, jefe. Aló, ay, ¿quién es? La gorda Disney, coño de la madre volví a marcar la extensión que no era, gorda, eres odiando, tú vas ahí esta noche con nosotros, gorda, sin ti no vamos ahí porque si no, que nos va a cargar la cartera cuando vayamos a bailar. Gorda, coño de tu madre, porque a ti, para que un hombre te cargue bailando reggaetón, hay que meter una maldita grúa dentro de la discoteca. Ay, Meli Mir, te estoy llamando, tú sabes que llamé para preguntarle la fecha de cumpleaños a la gorda Disney, tú sabes que a mí no me gusta el chisme, pero tú sabes por qué a la gorda Disney le pusieron Disney, bueno, porque a la original de la mamá le gustaba Disney, entonces le puso Disney y D, porque le gustaba la cantante esta, Lady D, la que se mató, o sea que Lady Gaga, no, 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 esta es la que se mató, la que era presidenta, Lady D, no, no, ese es el lema, no, ese es el lema, la que cantaba como en la flor, no, estás confundido. Ay, bueno, esto no me interesa, pero de tu ron que he puesto es Disneylandia, porque esa coño madre está tan gorda que ya es del tamaño maldito parque ese. Ay, Meli Mir, te estoy llamando, tú sabes que llamé para preguntarle la fecha de cumpleaños a la gorda Disney, tú sabes que a mí no me gusta el chisme, pero tú sabes por qué a la gorda Disney le pusieron Disney, bueno, porque a la original de la mamá le gustaba Disney, entonces le puso Disney y D, porque le gustaba la cantante esta, Lady D, la que se mató, o sea que Lady Gaga, no, 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 esta es la que se mató, la que era presidenta, Lady D, no, no, ese es el lema, no, ese es el lema, la que cantaba como en la flor, no, estás confundido, ay, bueno, esto no, no me interesa, pero de tu ron que he puesto es Disneylandia, porque esa coño madre está tan gorda que ya es del tamaño maldito parque ese. Yo tengo un problema con las prendas que compramos para donde aquí en sociedad, en la oficina, en mis ratos libres, hermana, tú sabes que le vendí unas prendas a la gorda Disney, y tú sabes que a mí no me gusta el chisme, hermana, pero tú sabes la gorda Disney, porque abusadora, me dije que la prenda se le puso abajo y no me la va a pagar, abusadora, ¿verdad? Gorda Disney, mi hermana me anda a decir que es mi socia mayoritaria en la empresa de prendas que le tienes que pagar, porque si no te va a demandar la fiscalía sexta con cuarta penal del municipio sur oeste norte. Bueno, sí, está bien, yo sé que esa fiscalía necesita, mami, también la inventé para pegarte a presión, pero jale, tienes que pagar, porque ya dice que está bien que no era baño de oro, que era más como un chispeado de oro, pero que era oro, tienes que pagarle. No boda, la única cadena que te sirve a ti es la cadena alimenticia, gorda cuñón de tu madre. Llamando al jefe. ¡Ale, jefe! ¡Jefe! Sí, sí, estamos poniendo musiquita para lograrle el esparcimiento de la unidad de la oficina. No, me imagino que nos dio por las cámaras, ¿verdad? Ah, no. Le dejo la gorda a Disney y la llamo para cantar eso. ¡Uno, señora! ¡Eto! No podemos poner más música porque el jefe nos regañó. Voy a poner una última que te la dedico a ti, gorda Disney. Ahí te vas. Te quiero matar a coñazo, como de tu madre. Por malagüeva. Por malagüeva. Por malagüeva. Por malagüeva. Por malagüeva.